Música Si el tiempo me arrastra a la playa de tierra Hoy cierro yo el libro de las horas muertas Si el tiempo me arrastra A playas desiertas Rechazó la vaqueta Del abandono y la pena Pujos pájaros de barro Pujos pájaros de barro y los echo a volar En los mares me pierdo Por sus hojas navego Que ahora sopla el viento Cuando el mar quedó lejos hace tiempo Cuando no tengo bares Tremón ni guitarra Cuando ya no canta el rey señor de la mañana Allá no subo la cuesta Que me llevo a tu casa Ya no duerme mi perro Junto a tu candela En los verdices del tiempo En los verdices del tiempo Anir a los sencillos Con esos pájaros de barro Que quieren volar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!